¿Cuándo llegué a la noche? ¿Cuándo llegué a la noche? Fue mío, que me olvidé el portón sin llave, un portón corredizo, que está allá, ingresaron por ahí, porque calculo yo, porque estaba entreabierto el portón cuando llegué yo, y la cerradura sí, la violentaron. Igual convengamos que, digamos, ese portón es hacia un jardín exterior, con lo cual tampoco te hubiera garantizado si lo cerrabas. Así es, sí, porque saltaron por cualquier lado, hay muchos lugares por donde saltaron, un terreno grande, y bueno, hay mucha protección, pero igual, se la ingenian para hacerlo, para saltar. Y el único faltante que notaste es esa tablet. Sí, porque yo, bueno, dinero en efectivo no tengo, soy un trabajador, no tengo la posibilidad de juntar dinero, y todo lo que estuve revisando, busqué toda mi casa, herramientas de trabajo la han desparramado toda por el piso, no se la han llevado, por supuesto, no se la van a llevar, la herramienta de trabajo, algunos equipos que yo tenía que colocar, de sistemas de seguridad, porque también me dedico a eso, y bueno, no faltó nada más que una tablet que me di cuenta esta mañana, esta mañana cuando me levanté. Bien, y por otro lado, sí desorden, pero nada más roto. No, no, roto nada, nada, todo el desorden sí, toda la ropa tirada, que ahora es la cuestión de tiempo para ponerse a organizar todo nuevamente, yo hace muy poco que vivo acá, yo me mudé en diciembre, venía tranquilo el barrio, por lo que estuve hablando con los vecinos, venía tranquilo, hasta que, bueno, te toca. Bien, o sea que es tu primera vez, al menos en esta casa, y el barrio por lo menos no escuchás en esta cuadra al menos que haya muchos robos. No, 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 acá por lo que escuché, que yo hablo con algunos vecinos, no estoy enterado, por lo menos yo. No, 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 acá por lo menos yo.